Hola, bienvenidos a One's Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host Ramiro y hoy estamos, más bien hoy no cabemos de la emoción de tener en el estudio a esta humana, nacida en Coatepec, Veracruz, politóloga, activista, conferencista, autora, directora y fundadora de Instituto RIA, asesora internacional de acción técnica social, psiconauta, máster en política pública, pacheca funcional, mamá, hermana, hija, chingona, Zaresnav. Ay, wow, qué introducción, muchas gracias Ramiro, bueno, el honor es mío. De verdad, wow, qué gusto poder platicar y tenerte aquí, verte de frente, somos súper fans de todo tu trabajo, admiramos y nos inspira completamente todo lo que has hecho en todo este tiempo. Para quien no tiene idea de lo que estamos hablando, dinos qué es lo que te da más gusto de toda la lucha que has hecho en estos años. Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación y yo también soy fan de todo el trabajo que ustedes hacen desde We Are Not Zombies y creo que es eso, lo que más gusto me da es ver cómo esto, este movimiento crece todos los días y este interés por cambiar nuestras opiniones o acercar información a las personas y que ya no somos cinco, siete personas en esta lucha, sino somos miles y somos miles con proyectos, ¿no? Con proyectos de medios, con proyectos de hacer aceites, de hacer cosmética, de hacer… Y que también otra cosa que me da muchísimo gusto es que ya no solo hablamos de cannabis, sino estamos acercándonos también a hablar de otras plantas y sustancias, entonces la diversidad que existe dentro de este movimiento y que estamos también conectando con otros movimientos, que entonces existe esa interseccionalidad y de que sí, tal vez éramos menos hace diez años, pero ahora somos muchos más, entonces eso es lo que me da mucha esperanza y optimismo para el futuro y sí, lo que me hace así de que mi corazón vibra con eso. Cuéntanos, ¿cómo saliste del clóset psiconauta? Bueno, depende con quién, ¿no? Porque creo que es un diálogo constante con distintas personas en tu vida y después también hay esos ejemplos cuando salimos del clóset, pero tal vez no éramos nosotros, sino que dejaste el porrito o la pipa o algo así y alguien, o mi mamá, empezó así a dejar artículos del periódico o algo así en mi lugar, en la mesa, ¿no? Para que podría tomar una mejor decisión, según ella, ¿no? Aunque también ella siempre era abierto a estos temas y siempre quería que lo habláramos antes de tener como una discusión. Pero yo recuerdo un momento cuando era como un salir más público, 2015, habíamos ganado el primer amparo en la Suprema Corte, Andrés Aguinaco, que es el abogado que ganó varios de esos amparos, él busca a otras personas para tomar sus casos. Y me habla a mí y yo digo, pues sí, obvio, yo quiero, ¿no? ¿Dónde me apunto? Y hicimos una entrevista con el periódico Universal, El Universal, y todas las demás que estaban amparados o que estaban buscando esos amparos en la Suprema Corte habían dicho, yo no consumo, pero creo que la prohibición está mal, entonces por eso estoy en esta lucha. Y en esa entrevista, tanto yo como Arán Barra, que es otro activista, dijimos, no, ¿sabes qué? Sí pienso ejercer mi derecho, ¿no? Soy una persona usuaria, ya todas formábamos parte de la red latinoamericana de personas que usan drogas, Landput por sus siglas en inglés, entonces teníamos esto de que, no, ¿sabes qué? Es importante hablarlo y decirlo. Si yo gano este amparo, pienso tener plantas y pienso poder consumir cannabis. Y recuerdo que mi pareja en ese momento me preguntó, oye, ¿pero crees que eso es una buena idea? Entiendo que tú, todo abierto, ta, 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 pero ¿cuáles van a ser las repercusiones de eso a largo plazo? Yo dije, no, yo creo que es hora, es tiempo, nadie se va a sorprender, y no busco tener un trabajo en el futuro que no va a aceptar esa parte de mí. Entonces, eso fue como el salir más abierto, y en 2015 éramos muy pocos los que estaban hablando en las marchas, éramos unos cientos, tal vez mil personas, a lo mucho, y ahora vemos mucho más esa aceptación, y de que todo el mundo trae su gorrita o su playerita, y eso también es bonito, que ya nos vemos como identificando y viendo, ¡eh, yo también, me gustan las drogas! El otro día estaba en una fiesta infantil, albercas y todo eso, y otra mamá que era de otra fiesta, no la conozco, vino con una playera de Albert Hoffman, la bicicleta, 1943. Y yo así de que, ¿sabrá o no sabrá qué significa eso? Porque después, no sé, a veces me dicen, no, es que ellos no tienen idea, piensan que es nada más una persona en una bicicleta, y yo, yo creo que sí sabes, ¿no? No compras esa camiseta sin saber, no sé qué piensas tú. Estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, claro. No compras la camiseta de un güey en una bicicleta donde dice, si no sabes, es el SD. Sí, ok, qué bueno, vayamos saliendo de esa forma, ¿no? Yo creo que es muy bonito. Es una forma también sutil de pronto de identificarte, ¿no? Y que otra banda te vea. Sí, sí, me encanta. Bueno, como las playeras de Pacheco Funcional, que ya es como, hola, aquí estoy, y también me encanta. Sara, ¿y dónde empieza este despertar? ¿Cuál es tu primer conexión, tu primer recuerdo de la planta? Vámonos mucho antes de todo este camino. No, sí, digo, mucho antes, en el sentido de que tuve una adolescencia muy… donde experimenté muchísimo con las sustancias, pero donde yo misma me puse ciertos parámetros a mi propio consumo, podríamos decir como mis propios… un marco de reducción de riesgos y daños que tal vez no tenía tan fijo, pero la primera vez que consumí cannabis fue con Mota, que habíamos robado de mi papá. Era con mi hermano mayor y mi hermanastro y yo. Y creo que eso fue el mejor lugar, porque estaba con personas de confianza. Nadie se iba a aprovechar. Como que era un lugar muy seguro. No sentí mucho. Y yo creo que pasaron seis meses hasta que tal vez lo probé en otro momento. Y ya tal vez año, dos años después, ya con un grupo de amigos donde ya era más común el consumo. Y ya cuando pienso como en la experimentación ya durante los siguientes años, sí tomé decisiones como… Yo creo que la primera vez que probé LCD, que habrá tenido 16 años, y por dos años como consumí LCD y no consumí nada más. Y después llegó el MDMA a mi vida. También por primera vez lo probé con mi hermano, que también creo que es un muy buen… Eso está hermoso. Porque él entonces me venía diciendo, oye, yo ya empiezo a sentir algo. ¿Tú qué sientes? Bueno, yo tal vez siento algo en mis piernas, ¿no? Como que… Ah, perfecto. Y ahora tal vez vas a sentir esto, ¿no? Como que guiando, identificando lo que está sucediendo en tu cuerpo. Y por dos años, entonces, solo consumí M en las fiestas o en los espacios de ocio. Y no mezclando tanto, ¿no? Como que tomando eso como para experimentar. Y en ese periodo sí tenía muchísimos amigos. Esto es en Denver, Colorado. Tuve muchísimos amigos con mucha experimentación, ketamina, GHB, si llegó el cristal a la vida de varias de las personas cercanas. Y yo tomé una decisión. No voy a inyectar ni voy a inhalar. Como que… Para… Como crear esos límites. Y creo que eso me protegió mucho. Como saber, pues, no me interesa llegar a eso. Y veía todo lo que estaba sucediendo. Y yo también en ese momento estaba en un proyecto de salud reproductivo, salud sexual, donde íbamos a los antros a dar kits que tenían condones, que tenían como que condones para mujeres, lo que sea, no como todo el kit, condones para sexo oral, etc. Entonces, era una gran forma de estar ahí en la fiesta, pero con un propósito. Y también tenía un trabajo en un antro de bartender y todo eso. Entonces, como que siento que todas esas cosas me ayudaron a ver comportamientos que tal vez no quería, ¿no? Ver la gente con el alcohol y su relación con el alcohol y decir, para mí no es por ahí. Pero voy a ir allá afuera y fumarme un porrito y regresar a trabajar. Entonces, sí, mi cercanía a las sustancias siempre ha sido dentro de ese contexto de fiesta, que yo creo que hay ciertos rituales y ceremonias que tienen que ver con eso. Y vinculado al placer y la conexión con otras personas. ¿En qué momento fue no solamente consumir, sino generar acción con eso? No, generalmente consumes y no todo mundo necesariamente piensa en, ok, como reducción de riesgos o tal. O sea, tú ya venías desde la casa, tu hermano, ¿cómo? No, yo creo que no politicé mi consumo por muchos años. Porque nosotras hablábamos de reducción de riesgos en el sentido sexual, ¿no? Como, ah, bueno, si tienes varias personas con quien estás teniendo relaciones, con quien estás usando condón y no, con quien estás como protegiéndote con no. Entonces, esa idea de reducción de riesgos ya estaba dentro, pero de mi trabajo más en ese ámbito. En el tema de drogas, cuando empiezo yo a trabajar en eso, es hasta que yo tengo, no sé, yo ya habrá tenido 30 años o algo así. Mi primer trabajo en política de drogas, no, unos menos años, mi primer trabajo en política de drogas fue con una organización que es de estudiantes. Entonces, era organizar estudiantes en universidades, tenía estudiantes en nueve países, y vincularlos para hacer acciones o en su universidad, en su comunidad, o a nivel multilateral en las Naciones Unidas, cómo llevar las voces de personas jóvenes a esos espacios. Y eso empecé en 2011. Entonces, ahí cuando empiezo a, como, sí, vincular la política con el consumo, porque yo pasé por muchos trabajos y por la maestría, donde la gente no consumía, y yo era como la rara que sí fumaba mota. Y es porque la gente no quiere tomar ese riesgo, porque sí creen la narrativa de que te puede hacer daño, o son como aversos al riesgo, entonces dices, mejor no. Y es hasta que algunos, ¿no?, 30, 35 años dicen, ah, no, sí, he escuchado que la psilocibina, o he escuchado que el MDMA, ¿no? Entonces, para mí fue tener un trabajo para politizar ese trabajo, o politizar ese tema. Y en 2011, cuando yo empiezo en el tema de política de drogas, la mayoría de los que están en este ámbito no estaban hablando de su consumo, para nada. Los estudiantes preguntaban eso, oye, pero tú como investigador consumes, y es como, eso no tiene nada que ver con mi trabajo, ¿no? No había una apertura a eso, y tenemos que pensar que estábamos inmersos, inmersos en la guerra contra las drogas. El discurso de Calderón estaba súper presente, y yo la estaba organizando en Polacas, ahí en la UNAM, y entonces eso fue como el primer trabajo en politizar este tema, tanto de consumo como toda esa parte de comunidades cultivadoras. Como lo comentas, esa primera vez tomaste la weed de tu casa con tu hermano, ¿se hablaba comúnmente en tu casa, tu upbringing, tu educación, tu formación, ¿veías todos estos elementos y estas conversaciones abiertas? Sí, sí, mi papá y mi mamá son hippies, o eran hippies. Ellos vinieron a México en 1972, de Estados Unidos, así, en una camioneta. Mi papá era el segundo extranjero que habían reclutado para formar parte de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. De ahí empiezan a reclutar y traer a muchos músicos rusos, polacos, canadienses, etc., para tener una orquesta de muy buena calidad, de eso era la visión. Y por eso yo nací en México, y mi hermano también. Y mi papá estuvo en esa orquesta 40 años, nunca salió de Jalapa, le encantaba. Y Jalapa es un lugar con mucha biodiversidad. Hay varios psiconautas ahí muy cercanos, y mis papás fueron al desierto, comieron peyote. Mi mamá me había platicado de la primera vez que fumó mota y que comió como una bolsa enorme de chetos. Como que esas experiencias estaban, sí, como habladas. Y mi papá sí era bastante psiconauta. Él le gustaba alterar su conciencia. También luchaba con el alcoholismo, derivado de muchas experiencias y traumas en su niñez. Pero él, si él podría conseguir sustancias, los quería consumir y quería probar. Cuando yo tenía, no sé, 15 años, me pidió comprarle LSD en Estados Unidos y mandárselo a México. Así de, entonces, yo mandé lo que pensaba que era LSD. Al final no era. La persona me había estafado. Yo regreso con esa persona y digo, ¿cómo puede ser? Y me dice, ay, lo siento mucho, es que no lo tenía y lo había consumido. Entonces, te doy más. Y él fue mi primer novio. Así que, así como que... Pero mi papá era alguien que sí buscaba esas experiencias místicas. Yo creo que porque quería sentir esa conexión. Y ahora que ella falleció, sí pienso, ay, es que nos hubiéramos drogado más juntos. Porque yo intentando ser como buen ejemplo en su vida, no consumir. Más allá de cannabis, como que yo creo que él probablemente nunca consumió MDMA porque no estaba ahí, pero ayahuasca, las plantas... Hay una persona que se llama Jonathan Ott, que es psiconauta ya muy dedicado al tema. Y él era amigo de mi papá. Entonces, ahí hubo esa como reciprocidad para poder tener esas experiencias. ¿Cómo lo llevas ahora como madre? Muy abierto, así de que no hay... Bueno, mi pareja diría que soy prohibicionista de las pantallas. Así de que no dejo que mis hijos ven... Les quito el teléfono, no ven películas, porque mi hijo tiene seis, mi hija tiene dos. Entonces, si soy prohibicionista en eso, un poco prohibicionista con el azúcar. Pero si comen dulces, porque está todo a nuestro alrededor, entonces eso sí es más complicado. Pero que ellos entiendan, ¿no? No puedes comer dulces todo el día. Tienes que, ¿no? Tal vez después de comer bien o después de... Entonces, ir como hablando también de la gratificación... De como retrasar la gratificación y que va a ser mejor y que, ¿no? Y entender qué es lo que sucede cuando comes dulces en tu cuerpo. En nosotros, él entiende que la cafeína te da mucha energía y por eso él no lo necesita, porque tiene mucha energía. La planta de cannabis convive en nuestra casa como cualquier otra planta, albahaca, ruda. Él sabe cómo identificar si una planta es macho o hembra y qué hacemos con los machos. Podemos hacer un licuado o lo tiramos en la basura orgánica. Y sabe que se fuma, sabe cuáles son los amigos que les gusta fumar, ¿no? Como si estamos pensando, ah, es el cumpleaños de alguien, ¿qué le podríamos...? Ah, bueno, le podríamos regalar un poco de cannabis o a él le gusta el alcohol. Bueno, le vamos a una botella de mezcal. Y entender, ¿no? Dónde están los límites, que es algo que hacen los adultos. Pero tampoco es, ah, bueno, vamos a tomar alcohol en frente de ti, pero voy a esconder cannabis. O voy a, ¿no? Como que tener cafeína. Las otras sustancias... Bueno, él seguro me escucha hablando, ¿no? De cocaína, de hongos. El año pasado fuimos a buscar hongos todos juntos en un recorrido por Perote. Y era como entender cuáles son los hongos que son venenosos, cuáles son los que sí se puede comer, cuáles son... Entender que hay una biodiversidad a nuestro alrededor y también sabe que cannabis es ilegal para la mayoría de las personas. Si no tienes un permiso especial, no puedes. Y esto porque un vecino un día en el coche, le estábamos dando un aventón, contó de que lo habían agarrado la policía y que lo habían golpeado. Y entonces mi hijo después dice, ¿pero por qué? Bueno, porque él si no tiene permiso es... No, pero qué mal, ¿no? Como que... Y entender que sí hay injusticias alrededor de eso. Veremos cómo es cuando son adolescentes, pero pues es ir dialogando siempre y que cuando tienen preguntas y cosas así, todo está abierto. Y la mayoría de los papás y los de la escuela pues saben en qué ando y más bien hay más apoyo que cualquier otra cosa. Porque creo que la gente que lo han pensado saben que lo que hemos estado haciendo no funciona. Tenemos que ir por otra ruta. Es un hecho que muchos papás, mamás que nos estén escuchando hacen probablemente eso de tomar en público y esconder la planta. Lo cual no se trata para nada de la culpa, no es inherente a la sociedad, a muchas cuestiones. Pero a alguien así, ¿qué le podemos decir? ¿Qué le podemos aconsejar para salir de ese clóset verde, digamos, en casa? Para generar ese espacio de confianza. Sí, totalmente. Y yo tengo muchas amigas con sus hijos que tal vez son más grandes. Y recuerdo, ¿no? Era como, ah, mis hijos están jugando. Pues vamos allá, atrás del árbol a fumar juntas. Y es como, ok, porque eso es tu decisión. Pero creo que uno, si tú crees que lo que estás haciendo está mal, tal vez deberíamos replantear si te sientes bien haciendo lo que estás haciendo. Y dos, probablemente tus hijos saben. Como que no podemos esconder realmente cosas de nuestros hijos porque huele, porque están atentos, porque... Entonces, creo que depende de la edad de tu hijo y cómo lo quieres incorporar a tu vida y poder sentir que no te van a estar juzgando, ¿no? Más bien tú tienes que asumir que... Y tú puedes asumirlo como quieras. Es que es una medicina, es algo que me ayuda a relajar. Tú sabes que lo hago cuando ya termino de trabajar. Que creo que tendríamos que tener esas conversaciones sobre el alcohol también, ¿no? Mi papá, cuando yo tenía 11 años, recuerdo cuando él nos dijo a mi hermano y yo, estábamos en la playa, voy a ir a la playa a fumar marihuana. Si quieren hablar de esto mañana, estoy abierta a una conversación, ¿no? Como para salir del closet. Y para mí, ese olor a cannabis tiene mucho que ver con ese cariño que tengo del recuerdo. Y creo que es eso, de que no tenemos que tener miedo. Si tú estás cumpliendo con todo lo demás en tu vida, tu hijo o hija, ¿por qué te va a decir algo que consumes cannabis? Por la legalidad, porque te preocupa a otros papás, pues tramita tu amparo para que te sientas, para que puedes tener una conversación también sobre por qué algo es ilegal o no y la injusticia relacionada con eso. Que ya lo mencionamos varias veces ahorita, lo cual lo aplaudo y es muy importante. Habemos, me incluyo, muchos amparados, ¿no? Tenemos este amparo quizás en cortes o de formas menores a como lo lograste tú. Tú tienes uno de los primeros amparos una vez que se logró la jurisprudencia en México con la Suprema Corte de la Nación. Hay cinco amparos en la... El tercero, el segundo... Yo tengo el cuarto. El cuarto. Esto ocurrió en 2018. Había un podcast que se llamaba El Cuarto Amparo, donde yo y un chico que se llama Ruso teníamos un podcast ahí. ¿2018 es esto? Sí. ¿Cómo fue? Regresémonos a ese momento. ¿Cómo lo ves ahorita con lo que ha ocurrido en ese tiempo? ¿Cómo ves? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Lo que costó? ¿La dedicación? Bueno, yo así tengo gratitud infinita para Andrés Aguinaco por todo el trabajo que él hizo, que obviamente lo hizo todo pro bono y por amor al arte y la causa. Y sigue llevando casos muy atrás del escenario para seguir impulsando estos esfuerzos. Y ahora que lo veo fue algo histórico. Y creo que para mí, cuando se ganó el mío, era también como mamá. Porque también cuando los que están en contra, como mamá y papá, no puedo estar a favor de esto. Entonces era como, ahora yo puedo decir, como madre de familia, estoy de acuerdo con la regulación. Creo que estoy en contra de la prohibición. Entonces eso permitió abrir un diálogo mucho más amplio. Y porque pensábamos, esto fue en julio 2018, pensamos que ya estábamos muy cerca. ¿No? Pensamos que... Y creo que eso es tal vez ser un poco ingenuos, pero también porque todo estaba en la mesa para suceder. En esos meses, justo antes de las elecciones, yo me había sentado con Olga Sánchez Cordero y ella me dijo, esto va a estar en la agenda. El primero de diciembre, yo quiero que hay una iniciativa, que el presidente va a firmar y que papá, 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 papá. Y yo, estábamos en su despacho. Perfecto, claro. Después ganó el amparo y tres meses después ganamos el último amparo que necesitábamos, el quinto. Entonces había un nivel de debate y consenso de que íbamos a ir en esta dirección. Y estábamos trabajando muchísimo con el equipo de Olga, antes de las elecciones y después en la redacción de una iniciativa. Entonces creando cuáles son los componentes, cuántas plantas deberían permitir, cuántos socios en las asociaciones canábicas, cómo vamos a crear justicia social en la distribución de licencias comerciales. Entonces fue un trabajo muy profundo de equipo, principalmente a Maya Ordórica de Reverdecer, yo, Mariana Sevilla, José Manuel Vallejo de Amem. Estábamos en un equipo así como que caminando y un ritmo de trabajo constante. Entonces yo lo veo ahorita como, pues qué bueno que teníamos la energía y le echamos todas las ganas que teníamos y todo el conocimiento que teníamos y buscábamos a todos los colegas en otras jurisdicciones para entender cómo iban, ¿no? Uruguay llevaba cuatro años, Colorado también. Entonces estábamos en eso. Ahora que veo atrás, digo, pues le dimos todo para poder hacerlo. ¿Cuál fue el obstáculo? ¿Por qué no sucedió? Y lo que estamos empezando a descifrar, a entender es, sí, tenemos un presidente sumamente conservador, ¿no? Disfrazado un poco de progresista o intentando, no sé. Y después de otro lado tenemos el ejército y eso es el obstáculo más grande. Porque yo creo que fueron ellos de decir, pero ¿cómo voy a justificar esto con el resto del ejército, ¿no? Un general. ¿Cómo voy a decir que todo lo que hemos hecho durante los últimos 14, 16 años ha sido sin un fin, ¿no? Sin un resultado positivo. Y es como, pues sí, se tiene que decir eso. Pues hay más de 70 mil desaparecidos, ¿no? Sí, ahora ya estamos más de 100 mil personas desaparecidas. Esos son de pronto los argumentos que también se tienen que... Están ahí. Se tienen que decir, como dices, hay que decirlo. Y no pasó en ese momento, ¿no? No ha pasado aún. Pues de que ellos, y es algo que estábamos reflexionando el otro día, sí, 2018, 2019, sí había algunos generales que estaban diciendo, tenemos que cambiar, tenemos que ver cómo serían proyectos pilotos de opio, ¿no? Cómo serían proyectos productivos para cultivadores de cannabis. Yo creo que nuestra generación de activismo, que sí es diferente al activismo de los 2000, donde eran marchas y reivindicación de derechos de personas usuarias, ¿no? El autocultivo. Y nuestra generación por haber sido formados tanto por la guerra como por el movimiento por la paz con justicia y dignidad, que fue este movimiento encabezado por Javier Sicilia y donde dio rostro a muchas personas importantes en este movimiento de víctimas o familiares de personas desaparecidas como Doña Mari Herrera, Araceli Rodríguez, que su hijo fue militar desaparecido en Michoacán, Lucía Baca, que su hijo es ingeniero, que fue desaparecido, y miles de historias más. Pero antes de 2011 era como, ay, pues seguro estaban haciendo algo, y es por eso, ¿no? Y una criminalización y estigmatización de víctimas. Entonces, nos formamos en eso, entonces era, nosotros no podemos hablar de política de drogas o reforma de política de drogas o consumo de cannabis sin ver ese lado, sin ver los daños de la guerra, sin reconocer que el hecho de que Doña Mari vaya a una marcha de cannabis con un cartel que dice, yo no fumo, pero me sumo, con cuatro hijos desaparecidos, que ella toma el tiempo de estar ahí, es sumamente importante. Entonces, nuestra generación de activismo era en eso, ¿cómo vamos a tejer luchas? Hicimos una plataforma de política de drogas dentro del movimiento por la paz, en las caravanas se hizo mucho trabajo de traer el tema de drogas, y después algunos de reverdecer pues fueron a acompañar y mucho las brigadas de búsqueda. Entonces, para nosotros era como, queremos la regulación para reparar el daño, queremos la regulación para asegurar la no repetición de estas violaciones a los derechos humanos, y eso es diferente a como fue en las generaciones pasadas. Y ahora creo que ese discurso prevalece, y ahora el discurso es, ¿cómo vamos a transitar las comunidades cultivadoras de lo ilegal a lo legal? Ahora conocemos los que están cultivando y tienen extensiones grandes en Jalisco, en Sinaloa, en donde sea, Oaxaca, y es como, yo quiero formar parte de un mercado legal. Y entonces es como seguir politizando cada parte de la cadena de producción para que esto ya no sea una cuestión, tenemos que cambiar los incentivos, que el incentivo ya no sea mantener el status quo, sino todos los incentivos hacia la regulación legal con justicia social. A todos, todas las que nos escuchan, y que obviamente todo esto les resuena, ¿qué les compartimos para que inicien a tramitar su amparo? Creo que es muy importante que todos nos amparemos, incluso yo a veces se lo comento a mis amigos que no consumen como, ampárate, aunque no consumas, aunque lo que sea, que todos estemos amparados, ayuda a toda esta conversación que queremos llevar a otro nivel. Sí, es una forma de, de un lado, si consumes, de protegerte. Probablemente si no consumes no vas a gastar el dinero, eso es la realidad, pero para quien sea que tenga contacto con la planta, creo que es sumamente importante. Tú puedes empezar el proceso tú solito, bajando un escrito libre, que está en la página de regulacionporlapaz.com, ahí lo llenas con tus datos, lo llevas a la COFEPRIS, ellos te van a rechazar y después tienes que ir y denuncia. Ahora ya no es un amparo, sino es una denuncia de incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Pero hay un montón de abogades que están dispuestos a tramitar esto por diferentes precios. Yo siento que se rondea en los 4.000, 5.000 pesos, que entiendo porque es su tiempo. Nosotras hemos intentado desde Instituto RIA pensar como en algún directorio, algo donde podrían dar un mejor precio, pero sí hay bastantes personas que están ya tramitando y dentro de tres a seis meses puedes tener tu amparo. Como que ya no deberíamos estar siendo extorsionados por la autoridad porque existe esta vía, ¿no? Y COFEPRIS ha intentado estorbar todo, pero no es posible. Y ahora también están tramitando amparos para otras sustancias, hongos, ¿no? Lo que sea. Y de ahí vemos si se escala a la Suprema Corte bajo el derecho al libre desarrollo de la personalidad, solo que cambia un poco ese balance de qué hace más daño, la prohibición o el consumo de la sustancia. Yo creo que para la mayoría, pues, la prohibición ha hecho mucho más daño, como justo 100.000 personas desaparecidas. Eso es el gran daño. No es de que para, todos los días hay más. Entonces eso significa que solo va aumentando y van, ah, estamos como resolviendo algunos casos, pero todos los días hay más. Entonces dicen que necesitaríamos como 100 años para poder cumplir con las necesidades de identificación. Entonces yo creo que hay, en Instagram hay un montón, pero si alguien que está escuchando dice yo quiero recomendaciones de abogadas, abogados, les puedo mandar tres y ya, siempre mando tres recomendaciones y ya cada quien escoge lo que quieren de cualquier cosa. Y sí está, es muy necesario. También sabemos que es un proceso que sí es honoroso. Con una solicitud de información que hizo nuestro compañero Adrián Jiménez, solo el 20% de los que inician el proceso concluyen exitosamente. Eso significa que 80% en el camino lo dejan de tramitar, porque es una chinga y tú dices, ¿por qué? Si estás dado de alta en el SAT y firma es mejor, porque entonces cualquier abogado en cualquier parte del país lo puede tramitar. No es necesario que esté en la Ciudad de México. Yo he tenido la fortuna de ver de primera mano justo este, la palabra es lobbying, que de pronto se tiene que hacer. Estuvimos con Chosaf de Amem en el Senado cuando estábamos documentando para pachecos funcionales, ahí nos encontramos. Y justo fui a algunos de estos cubículos, oficinas, en donde nunca había tenido la experiencia, lo había escuchado, pero estuve ahí sentado, testigo de justamente estas pláticas y estas conversaciones que se tienen. Expandamos un poquito más en eso, Sara. ¿Qué tanto, o sea, cómo lo vives tú desde adentro? ¿Y qué tanto, siendo honestos en esto que dices, no se logró, hay también injerencia de fuera? Ingerencia gringa, injerencia de corporativos canadienses, de corporativos, tú sabes, todos estos intereses que hay en México, para que no ocurra esto canábico. Sí, también creo que hay términos ahí, como nosotros desde la sociedad civil solemos usar incidencia y no lobbying, porque lobby es como, o cabildeo se asocia más como de que yo tengo un interés desde una empresa o algo así, entonces yo voy a ir a hacer lobbying. Yo conozco así, cabilderas profesionales, ¿no? Yo no sé, que se dedican a eso y van con quien sea. Y nosotros hacemos incidencia política, ¿no? Porque tenemos más bien un interés por el impacto social que podrían tener. Y es justo eso. Tú estuviste ese día que era como, vas oficina a oficina, hacemos un mapeo, buscamos quiénes son los asesores, de cuáles senadores, y vamos oficina a oficina a entregar algo. Una publicación, un brief, un dice debe decir sobre una iniciativa, intentar obviamente ir con la senadora o senador, pero si no, es con los asesores, porque ellos realmente son los que van a estar tomando las decisiones. Y creo que estuvimos en 2018, 2019 y principios de 2020 en un espacio donde estábamos trabajando directamente, por ejemplo, con la Consejería Jurídica del Senado. Y ahí estaban asesores de senadores. El otro día pensamos en Jesúsa Rodríguez, ¿dónde está Jesúsa? Ella estuvo tan presente, tan como que fomentando estos temas, impulsando. Con ella pusimos la primera planta de cannabis dentro del Senado y grabamos unas cosas ahí. Como que, sí, estábamos ahí, haciendo eso. Y sí, ahí también pueden llegar quien sea. Puede llegar farmacéuticas, pueden llegar intereses. Yo no creo que hubiera intereses ahí corporativos de no pasar la regulación. Yo creo que había intereses de tener una regulación más laxa, una regulación donde no hubiera cuotas de licencias. Entonces, por ejemplo, la noche, en la iniciativa del Senado, ya pasando la pandemia, bueno, no pasando, en medio de la pandemia, noviembre de 2020, habíamos estado trabajando, pero era muy difícil por la virtualidad. Ellos, la noche antes de la votación, quitan una cosita en esa iniciativa, que era la restricción a la integración vertical. La integración vertical es que una sola empresa podría haber tenido todos los tipos de licencias. Yo puedo cultivar, transformar y vender. Nosotras habíamos dicho, por los primeros cinco años, que solo puedes tener un tipo de licencia. Ok, me dedico a cultivar y te lo paso a ti para que tú lo transformas y después tú lo vas a vender, ¿no? Es una forma de restringir que haga haber grandes empresas. En Nueva York, ahora en su regulación, prohíben la integración vertical. En Colorado, en su momento, cuando ellos empezaron, solo permitían la integración vertical porque querían asegurar la trazabilidad de la cannabis, porque era el primer experimento. Entonces, nosotros... Entonces, nosotros... Gracias. 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 Gracias.